saludo mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores este es el tutorial que yo le dije que le iba a hacer estaremos hablando nada más y nada menos que sobre el reclutamiento para trabajar en el noveno en el décimo censo de población y vivienda en el 2022 como le decía anteriormente los censos en nuestro país se realizan cada 10 años toca ahora en el 2022 resulta que para realizar este trabajo tienen que reclutar a miles de personas a nivel nacional para que hagan este trabajo pocos días pero pagan muy bien y a través de esta plataforma usted se puede registrar para ser parte de este censo así que ya ustedes saben quiero que sepan que pagan muy bien yo trabajé en el 2010 y me pagaron bien y imagino que como la cosa han subido muchísimo tienen que pagar para prácticamente el doble de lo que pagaron en el 2010 ahora bien les recuerdo que antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme sin más preámbulos señores sin una preámbulo yo le voy a enseñar dos maneras de usted tres maneras para usted llegar a la plataforma es para que no haya manera de usted decir que no lo hizo porque no pudo le vamos a lo vamos a enseñar tres formas para llegar a la plataforma primero comprende pues vamos a comenzar de manera inmediata también quiero que sepan que en todos los vídeos de este canal a partir de ahora estaremos tratando este tema así que tiene que suscribirse y en cualquier directo usted me usted me hace la pregunta que nosotros le estaremos constatando nosotros estaremos contestando entonces vamos a comenzar lo primero es la primera forma es la descripción de este vídeo en la descripción de este vídeo estará el enlace que le va a dirigir a esta plataforma la segunda forma es que le voy a enseñar que usted lo puede hacer desde mi canal en todos los vídeos que nosotros subimos estaremos incluyendo el enlace vamos entonces a youtube nos vamos a youtube por acá y vamos a escribir santo mejilla o santo tv para que aparezca mi canal le vamos a dar a cualquiera de los vídeos principalmente en la carita mía verdad luego vamos a vídeo en vídeo vamos a seleccionar el último vídeo que yo haya hecho le damos clic y miren quiero que sepan que aquí debajo debajo miren acá en la parte derecha pueden ver dos pestañitas la pestañita de arriba es de ese anuncio no le den a esa pestañita que eso es del anuncio ven la cerramos entonces la segunda pestañita o si ustedes ven una es porque siempre habrá una pestañita pero posiblemente hayan dos si hay dos en la de abajo le damos clic y se va a desplegar todas las informas informaciones respecto al vídeo ustedes van a buscar el primer enlace siempre será el primer enlace mirenlo ahí donde dice lo pueden ver ahí que dice regístrate en el censo miren lo hay el primer enlace ustedes le dan clic y luego le estaría dirigiendo a un navegador ustedes van a seleccionar allá hay tres navegadores utilice el que a ustedes convenga le damos clic en caso señores a mí me salen tres navegadores porque yo tengo tres navegadores instalados si usted tiene un solo le va a salir uno usted le da a ese único me entiende si tiene más de tres le va a salir todo lo que esté instalado valga la redundancia entonces vamos a continuar yo le voy a dar a google chrome y ahí estaríamos dirigiéndome mirenlo ahí me estaría dirigiendo a a la plataforma ven ahora bien el otro método que sería el tercero el primero es a través del enlace que está en la descripción del vídeo el segundo es yendo a mi canal de youtube el tercero será a través de google si nosotros vamos a google vamos a cerrar aquí y nos vamos a google estamos en google no importa el navegador no importa que sea una computadora o un teléfono usted va a poner reclutamiento mirenlo ahí si no lo encuentra si no lo encuentra usted lo escribe completo dice recu reclutamiento o ne punto go punto 2 usted le da clic y miren lo que le sale aquí la primera página es es la primera página minero ahí donde dice x censo significa eso 2022 de población y vivienda 2022 o sea décimo censo significa eso décimo censo nacional de población y vivienda 2022 significa eso usted le da clic y automáticamente ahí le lleva a a la plataforma donde usted se va a registrar mi gente ahora bien ahora nos iremos al registro de la persona lo primero es que usted va a poner señores quiero que sepan que mínimo usted tiene que saber leer y escribir si usted no sabe leer y escribir no ponga a nadie que le llene esto porque este trabajo usted lo que va a hacer es a registrar el dato pero no tiene que ser un máster no tiene que tener no tiene que ser profesional lo importante es que usted sepa leer y escribir bien más o menos y que por lo menos un la primera la primaria aprobada en caso de que usted tenga un quinto y sepa leer y escribir bien y tenga algún curso técnico también puede cortar por el registro bien vamos a comenzar seguimos entonces aquí vamos a poner cédula sin guiones señores vamos a poner la cédula menos aquí 24 ok una vez que ya señores tenemos una vez que ya tenemos la cédula registrada le vamos a dar a no soy un robot quiero que sepan que esta plataforma es más más liviana que la de ades en línea es más tecnológica funciona mejor entonces miren por acá ahora ustedes se van a fijar que hay unas cuantas imágenes prácticamente nueve imágenes miren lo que dice arriba la letra en blanco dice paso de peatones usted va a seleccionar todas las imágenes que correspondan a ese nombre a ese título que diga ahí arriba entonces vamos a seleccionar paso de peatones todo lo que sea paso de peatones una dos y tres pausos de peatones ven y cambió entonces volvemos miren otro paso de peatones ahí ya no hay más paso de peatones entonces vamos acá abajo en la parte inferior derecha le damos a verificar y automáticamente puso la rayita verde le damos a continuar bien mira que ya entramos mi gente y lo mejor de todo es que ya aquí aunque usted no la ve bien se ven los datos menos por acá los datos del participante y se ven los datos personales del participante esto es un formulario fácil de llenar lo primero es que aquí dice dirección en la dirección vamos a darle esa pestañita miren esas pestañitas cuando usted le da clic ahí se abren otras opciones para llenar todo lo que tenga que ver con dirección usted tiene que llenar a mí no lo acá la primera opción de dirección es provincia en el caso de esta persona monte plata miren como aparecen todas las opciones ven muchas opciones salen miren muchas opciones pero si usted escribe la provincia le sale más fácil como escribir monte plata es la persona mira por ahí monte plata o sea más fácil si te lo escribe municipio llamas a distrito municipal los votado sesión o paraje esta persona vive donde zona urbana los votado urbano entonces por acá tenemos a barrio o paraje aquí dice los votados porque la parte principal señores usted va a poner donde usted viva es no ponga lo mismo que yo va a depender de donde viva la persona calle bueno esto es escrito él el callejón del mango número de casa no me la sé pero yo voy a poner 0 0 no deje nada vacío si usted no tiene o no tiene o la casa no tiene número te pone 0 0 sería bueno si va que para que el sistema no le dé error ya llenamos miren ya llenamos la parte de la dirección ya la llenamos cuál es la siguiente opción contacto en contacto aparece la primera opción es teléfono móvil o sea el teléfono de la persona vamos a ver 809 el siguiente es 64 82 3 señores no vayan a tomar este número de teléfono pensando que se van a contactar conmigo ese teléfono no es mío por favor seguimos por acá entonces ahora en el teléfono fijo si usted tiene un teléfono fijo de casa usted va a poner el número de teléfono en el caso de que no tenga ponga 0 0 0 0 0 para que no lo deje vacío y si hay otro teléfono ponga el otro teléfono celular si usted tiene más dice otro teléfono de contacto entonces yo voy a poner yo voy a poner el teléfono de su esposo ok ahora aquí le dice correo electrónico señores el correo electrónico el correo electrónico es esencial déjenme decirle que el correo electrónico automáticamente usted termina el proceso de registro le estarán enviando un correo para que usted verifique así que cuando usted termine y le dé a enviar tiene que ir al correo que usted ponga aquí ahora y darle clic al enlace para verificar que usted se verificó correctamente o se registró correctamente es esencial un correo que funcione no está importante si ese correo que usted está poniendo el que usted tiene usted no tiene acceso no lo ponga porque se va a joder si lo pone entiende entonces yo les recomiendo que si usted no tiene acceso a un correo crea uno nuevo o ponga el de otra persona me entiende que si funcione correo recuerden que los correos casi siempre son en mayúsculas se fija de que lo esté poniendo bien la princesa 1904 1904 arroba e man punto con listo ahí está el correo señores una vez que ya llenamos esa parte del correo aquí viene otro punto importante que es el nivel académico en el nivel académico nivel académico le pregunta que qué nivel usted tiene si es bachiller universidad estudiante universitario técnico técnico superior universitario bueno en este caso ella es estudiante universitaria bien aquí le está preguntando también qué 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 carrera es educación en el caso de ella es educación y ya terminamos esa parte de ahí seguimos por acá ahora toca idioma y lengua o sea el idioma que habla si habla más de una lengua usted pone el idioma que miren usted puede poner varios idiomas ahí le da el acceso pero como esa persona solamente habla español le puse español situación laboral importante en el caso de ella es desempleado desempleado si está trabajando medio tiempo la opción está ahí se está trabajando tiempo completo la opción está ahí vacunación vacunación en el caso de ella tiene si hasta tres si usted no tiene miren esa opción que se activa y se desactiva si usted tiene menos de tres no la active comprende información adicional aquí dice dice experiencia previa en levantamiento y censo bueno ella censo y encuesta ella tiene un bueno ella en eso de encuesta no tiene experiencia si tiene experiencia debería inscribirlo por ahí por aquí dice usted también usted colaborado alguna asociación civil sí claro que sí entonces alfabetización digital digo alfabetización alfabetización bueno en eso fue que ella tuve experiencia dice conocimiento de tecnología básico ya sabe algo básico si usted usted va a poner su nivel su nivel si usted no sabe mucho no ponga diga que avanzado para que no vaya a ser que lo pongan a usted a manejar equipo porque usted nunca le ha puesto la mano usted nunca ha visto si usted sabe básico ponga básico situación de discapacidad ninguna la dejo desactivado dice experiencia docente e si alfabetización si usted no tiene experiencia como docente señores eso es para revisar el nivel suyo no ponga cosas que usted no sea para que no vayan a ponerlos como que usted es y luego pase vergüenza usted lo deja desactivado si usted nunca ha dado clase en una escuela o en cualquier otra parte en curso ni nada disponibilidad tiempo tiempo completo para el proyecto si si usted no tiene tiempo completo si lo que tiene medio tiempo usted lo deja desactivado que como quiera no tiene que ver como quiera usted le integra porque si tiene medio tiempo usted puede hacer el trabajo dice a simple dice ha solicitado ayuda para llenar este formulario ella no solicitó la ayuda me dio los datos para que yo llene en caso de que usted no haya sido usted que lo haya llenado usted tiene que ponerlo activado en el caso de ella no porque ella sabe un poco de informática ella lo llenaría por acá también dice contacto de emergencia vamos a poner acá el número de reposo ok aunque puse ahí va el nombre aquí dice dice contacto de emergencia usted pone el nombre de la persona que usted va a poner como de emergencia pone su número de teléfono parentesco aquí dice esposo esposa esposo amigo lo que sea que sea esa persona que usted puso ahora bien ya estamos finalizando mire lo que dice aquí términos y condiciones usted le da clic a términos y condiciones y le va a salir el siguiente ver y aceptar usted le da ver y aceptar eso es el documento señores miren ese es un documento como si fuera un contrato que usted tiene que darle aceptar usted le da aceptar lo vemos de nuevo usted le da aceptar y luego le da a enviar mírenlo acá usted le da a enviar para finalizar ya estaría finalizando miren aquí cuando termine de cargar se estaría enviando un correo electrónico de manera automática a ese correo que usted puso por eso le dije tenga en cuenta que ese correo tiene que funcionar porque usted tiene que validar su registro a través del correo que usted puso comprende cuando termine de cargar entonces usted se va a dirigir a ese correo señores esto es lo más importante del final mírenlo acá ya terminó miren lo que dice aquí gracias por su interés su solicitud ha sido enviada satisfactoriamente pero dice aquí verificar tu dirección de correo electrónica busca busca el correo electrónico de verificación en en la bandeja de entrada oigan bien ustedes ahora van a entrar a su correo electrónico que usted puso y va a encontrar un mensaje de la oficina de estadística así mismo ONE y ahí le van a mandar un enlace para que usted verifique de que todo está bien para que sepan eso una vez una vez que usted vaya le den enlace y verifica ese correo ya a usted lo estarían tomando en cuenta para el próximo censo de población y vivienda ahora bien en ese en ese correo que algo importante también le van a mandar un usuario y una contraseña ¿por qué? porque a usted luego le estarán enviando un enlace para que usted entre a su usuario usted va a tener una plataforma suya que con ese correo que con ese correo que le enviaron ese usuario esa contraseña usted tendrá acceso a comunicarse con la oficina de estadística ¿me entienden? y por ahí recuerden que por ahí van a venir algunos talleres que posiblemente parte de estos talleres sean virtuales la última vez en el 2010 no existía lo de la virtualidad por eso fue presencial quiero que sepan que a nosotros no pagaban hasta el pasaje para coger los talleres y quiero que sepan que todo el que sea escogido y que realice el trabajo aparte de que le pagarán dieta o sea le pagaron dieta posiblemente sea igual ahora le pagaron dieta incluso me pagaban para combustible para yo moverme a hacer el trabajo me lo pagaban el pago ellos me crearon una cuenta y a todo el mundo le crean una cuenta en el banco de reserva para recibir pagos para que sepan eso así que ya ustedes saben y como le dije anteriormente suscríbanse al canal porque durante estos meses estaremos tratando ese tema en lleno son tres temas que estaremos tratando en lleno supérate censo de población y vivienda 2022 también estaremos tratando el tema del bono familiar de 1500 pesos ustedes me dejan todas las preguntas habidas por haber y me pueden contactar también por instagram como santo mejilla suárez chao se les quiere mucho y nos vemos luego